A nombre del Padre, del Hijo, para la progresa de Espíritu, ¡Aleluya! ¡A su nombre! No sabéis que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corre de tal manera que lo tengáis. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Escucháis bien de nuevo? No sabéis que los que corren en el estadio, amén, aleluya, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Mira que está a tu lado y dile, ¿tú estás dispuesto a ganarte un premio? ¿Tú estás dispuesto a llevarte un premio? ¡Aleluya! Pero no me mire a mí, crees que está a su lado. Gloria a Dios, amén. Corre de tal manera que, ¿qué? Que lo tengáis. Ahora, capítulo 10, versículo 12. Vamos a ver lo que dice. Así que, el que piense estar firme... ¡Mire que no caiga! ¡Aleluya! 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 De tal manera que, ¿qué? lo tengáis versículo 12 dice el capítulo 10 dice así que el que mire que el que está firme levanten su mano para ir cierren sus ojitos ustedes saben conmigo ahorita mismo en un viaje nos vamos a transportar a uno de los estadios más grandes espiritual vamos a ir y todos los que estamos aquí de alguna forma a otras estamos preparados nos vamos a ir a competir y nos vamos a ver quien se atreve ganar el premio Padre en el nombre de Jesús en esta hora te pido Padre que seas tu Dios mío el que hable y que me ayude a hacer de bendición a tu pueblo como tu pueblo a hacer de bendición a mi vida te pido que la llenura de tu espíritu caiga con una aleluya con una manera especial como jamás y nunca se ha manifestado en este lugar Padre amado estás administrando conforme a la necesidad del pueblo pero no obstante Dios mío quiero que sea tu gloria la que se manifieste en el nombre de Jesús amén 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 mira que está a su lado entiéndeme la mano míralo a los ojos no me mire mira que está a tu lado y dile te atreves a ganarte un premio pues sigue corriendo y no te detengas te atreves a ganarte un premio pues sigue corriendo y no te detengas no te doy la gloria de Cristo a su nombre se va a sentar a mano yo no soy de los predicadores que administran todo el tiempo igual Dios me dio por el Espíritu amén amados escuche bien como fue el tema ya rápido se le fue el tema ¿cuál fue el tema? te atreves a ganarte un premio pues sigue corriendo y no te detengas o no te paren amén sigue corriendo y no te detengas sigue corriendo y no te detengas para que te ganes un premio y lo otro fue que cuánto adoran la gloria de Cristo cuánto adoran la gloria de Cristo cuánto adoran la gloria de Cristo amados escucha bien anoche hablamos de diferentes formas un diferente amén aluía versículo de la Sagrada Escritura que estamos en los momentos más terribles eso lo conocemos ya pero hay algo que me motiva a hablar a usted en esta hermosa noche y hay algo que me quiero quiero inyectarle que usted amén aluía se levante de esa banca o de ese asiento y pueda identificarse con la persona amén de nuestro Señor Jesucristo amén amén son los momentos que estamos afrentando que verdaderamente que cada día tras día que nos levantamos y comenzamos a mirar a través de la ventana otra vez amén aluía nuestra vida cotidiana nos damos cuenta que día tras día como que se nos está haciendo la vida un poco complicada como que hay muchos que verdaderamente en estas últimas horas tienen muchos piles que pagar otros son deudas internas que de alguna forma o otra no los dejan dormir ni tampoco los dejan comer de alguna forma o otra ha llegado el momento que quizá hay muchos labores y trabajos que dicen bueno se necesita gente para trabajar de verdad y hay muchos que levantan la mano y no se acuerdan de las horas de la iglesia hay otros que mejor les prefieren irse de un lugar a otro moverse de un lugar a otro para quizá sentirse de alguna forma o otra mejor pero yo siempre he dicho y siempre seguiré diciendo lo que yo aprendí de mi pastor amén que verdaderamente el que está en el Señor es difícil que sea movido es difícil que sea amén arrancado cuando adora la gracia del Señor posiblemente será amén aleluya derribado pero no podrá ser destruido ¿cuántas horas levanta su mano y adora la gloria a Dios? esto es un aperitivo todavía está en el mensaje y de alguna forma o otra pues dichas personas están acarreando poderse afrentar a los momentos y adaptarse a los insabores de la vida porque hay momentos como que llegan problemáticas en nuestra vida como que nos aguantamos nos paramos y comenzamos a claudicar y a pensar y como que no aguanta como que como que hay una pared como que es de obstáculo que nosotros podamos seguir hacia adelante muchos comenzaron con nosotros tragan carrera posiblemente muchos quizás que llevan tantos años otros que empezaron ayer y otros que ya no están a tu lado otros que han tomado otro rumbo quizás porque no han querido aceptar la realidad que para servirle a Cristo hay que abandonar el mundo que para servirle a Cristo hay que dejar el pecado que para servirle a Cristo hay que dejar las cargas adora la gloria de Dios hay que dejar toda especie de maldad para nosotros entonces sentirnos ser libres de seguir corriendo ¿quiénes de los que estén aquí de alguna forma en otras en el servicio militar o en la escuela o en otras aleluya formas usted no puede correr con dos cajas de agua ¿qué va a pasar? ¿se cae? ¿o le sale una hernia? ¿o totalmente no puede no puede afrontar la realidad de que no puede llevarle a dos caras? ¿algo sucede? razón que el Jesucristo cuando le dijo al pueblo venid a mí los que estén cargados no, usted no está entendiendo todavía el tema del mensaje venid a mí todos los que estén cargados porque personas con carga nunca jamás podrán ser libres para correr siempre estarán cargando siempre lo mismo y no puede aclarar su mente para poder llegar a lo que Dios quiere a su nombre sigue corriendo para que obtenga el premio alábalo sigue corriendo y no te canse para que tengas que el premio cuando adora la iglesia señor y hay gente que de diferentes formas a otras se han doblegado a los insabores de la vida ay que yo no voy para la iglesia porque es que comienza temprano y termina tarde ay que yo no quiero ir para allá porque hay una hermanita que cada vez que se viste me provoca a mí como que algo ay que yo no quiero ir para allá porque cada vez que el hermano como que cuando va a dirigir siempre dirige los mismos colitos hay algo como que como que ya amén aleluya me llama la atención no puedo porque porque ha comenzado a aprender la univisión y estar pegado a las novelas y no puede ver lo que la iglesia quiere que tú adóralo a su nombre a su nombre y como decía posiblemente hubieron muchos que corrieron con nosotros al principio y cuando comenzamos a mirar donde estará la hermana guancha donde estará el hermano pancho y comenzamos a mirar donde estará manuelito y manuelo y yo no sé quién más pero cuando comenzamos a ver entonces han abandonado un principio un taller han abandonado amén aleluya un ejercicio espiritual porque si vamos a ver ahorita mismo hay gente que de alguna forma u otra quieren ponerse en shape en figura en letra en letra así ¿me están entendiendo? y sugen ciertos programas como un tal Jenny Craig sonríe que Cristo te ama y así de varios varios aleluyos lugares de dialectismo donde quieren que muchas hoy en día hay gente tan afanada a hacer amén tantas cosas que cuando comienzan a hacer algo nunca termina lo que comienza estamos llegando el momento salomón y sierva Jackie que ya mismo se va el año y muchos se están proyectando de cierta manera amén aleluya bueno cuando llegue el año yo prometo que no voy a fumar no voy a beber yo cuando llegue el año amén yo prometo que voy a ser fiel a mi mujer fiel a mi hombre yo prometo que voy a rebajar 15 kilos yo no sé qué más adóralo yo prometo que voy a tener una figura para que cuando entre el año amén aleluya me vean diferente pero déjame decirte algo mejor es no prometer que no cumplir que prometer y cumplir mi amor adóralo a Dios porque hay gente que han prometido a Dios y por eso en esta hora se están deteniendo muchos porque no pueden aprender lo que está pasando en su vida y es la hora de poder realizar y entender totalmente un examen aleluya interno para poder valorizar qué es lo que está pasando sientas y miles de personas en esta hora no pueden seguir corriendo porque han dejado la carrera que han propuesto en su vida ¿por qué? porque ya no tienen solución para ello pero déjame decirte algo yo he llegado en esta hora para dejarte saber amén que no te detengan en el camino y que sigas corriendo no importa lo que vente no importa qué es lo que te está pasando es la hora que tú le avantes tu frente en alta y sigas corriendo amén 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 seguimos con los ejemplos hay mucha gente que te venden una 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 live time joyas de esa de cocinar hay mucha gente que te enseña y luego que te enseña las cosas que te enseñan ciertas cositas que tocan como el tupperware ¿quién vende aquí mucho tupperware? qué silencio hermana y te voy que hay muchos hay aquí que tienen tupperware en la casa ¿verdad que sí? Y luego que usted hace una fiestita en la casa de un topperware, le regalan algo. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios. Y allá está el envuelto y me gané un premio. Cuando miramos los sueños olímpicos, cientos y miles de personas de todas lenguas, de todas razas, gente preparada, capacitada para representar una bandera de dichos países, y usted lo ve que están allá, son atletas terribles, son unos atletas tremendos. Usted lo ve, meten hasta miedo cuando se salen esos muchachos ahí, tan musculosos. Y usted dice, eh, y allá usted ve, amén, aleluya, cientos y miles de muchachitas preparadas para correr con unas figuras terribles. Y usted lo que ve, amén, aleluya, gente que al mirarlo usted dice, wow, esto va a representar bien a mi país. Este va a representar bien a mi país. Hace poco en levantamiento de pesa, amén, aleluya, los huevos estadounidenses que hubieron o existieron hace unos meses atrás, hubieron Cuba representando Santo Domingo, Puerto Rico, y yo veía como aquellas muchachitas de 15, 16, 17 años levantando 275 libras, casi 300 libras, para arriba. Y yo decía, wow. Yo levanto 20 y es mucho, alábaro. Hasta ahora, la gracia de Cristo. Y uno se queda perpleo mirando porque uno ve todo esto es atleta, yo me acuerdo que muchos largos años atrás en el país de Puerto Rico, cuando se celebraron los octavos Juegos Panamericanos para el tiempo mío, amén. Yo me acuerdo que ellos en el área metropolitana, por Puerto Nuevo, porque eso se le celebró en el Irán Bíton, en el Coliseo Roberto Clemente, y esos venían de todos lugares a competir representando a los países. Y había una mujer que llamaba la atención porque aquella mujer a los mil metros era tremendo, era un conejo suelto, amén, que corría más que uno de los que veía en la sombra. Y todo el mundo estaba preparado para recibir a aquella mujer. Y todo el mundo estaba en la expectativa. ¿Por qué? Porque aquella mujer era lo que estaba llamando la atención en aquel momento. Nadie estaba mirando, amén, aleluya, lo que iba a pasar, sino lo que querían ver era lo que iba a acontecer. Y aquella mujer, amén, me acuerdo que la pusieron, aleluya, en aquel terreno. Y aquella mujer parada, me acuerdo, amén, que su figura era una mujer sencilla y simple, pero con una carisma de que sí estaba preparada. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le va a decir a la iglesia. Y aquella mujer se para frente a otras, amén, lengua, a otros países. Y me acuerdo que cuando comienza la detonación, para, aleluya, salir corriendo, comienza a salir, amén, más de 15 mujeres corriendo, aleluya, en una fila, en una hilera, que, aleluya, dividía dichos amén contrincantes que estaban compitiendo. Pero, amén, aleluya, aquella mujer sencilla hasta el grado, que como era tanta, unas a las otras comenzaron a chocar. Comenzaron a chocar. Y cuando comenzaron a chocar, comenzaron a caerse en unas cuantas para las que tenía todo el mundo, a los ojos puestos. Y se cayó. Santo es el Señor, aleluya. Qué silencio, parece que pasó un huracán por aquí. Se cayó todo el mundo, estaba pendiente. Y cuando llegó, amén, aleluya, lo que se veía era que hubo un silencio en aquel lugar, que todo el mundo podía escuchar, amén, aleluya, un pendible caer. Pero aquella mujer comenzó a arrastrarse, otras seguían corriendo. Otras lo que querían era correr y llegar a donde estaba el premio para poder ser la primera que llegó, la segunda que llegó, la tercera que llegó, la cuarta, la quinta, la séptima, la séptima. Y de momento los de las cámaras todos comenzaron a hablar y comenzaron los locutores, a comenzar a presentar algo ha pasado con la mujer que tanto todo el mundo esperaba que fuera la mujer que impactara. Amén, a los ya grandes, grandes eventos. Y comenzaron. Y cuando llegaban donde ella para poder ayudarla, ella comenzaba y aportaba las manos y ella seguía arrastrándose en el suelo. Y ella seguía con el dolor en aquel rostro que se veía, no importando, ella seguía. Amén, con su cuerpo seguía porque ella estaba en su interior tratando de decidir a ver de llegar a la meta que ella se había proyectado. Una cosa fue que cuando ella seguía, amén, ni a todos los ojos, ni a aquellas ciertas y miles y miles de personas que estaban en aquel estadio, comenzaron a ver, amén, aleluya, como aquella mujer, poco a poco se estaba llegando a la meta. Ella no estaba mirando lo que estaba a su alrededor. Muchos, amén, aleluya, llegaron su team, amén, llegaron los que es su compañero y comenzaron a tratar de levantar y ella no con lágrimas a los ojos decían no. Ella seguía hacia adelante. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Cuando ella casi estaba a mitad que estaba, la gente se movía al rostro. Llegó el momento que cuando aquella mujer llegó en silencio y llegó una mujer con un micrófono para hacerle una entrevista mientras ella estaba y le decía a ella, pero ¿por qué tú sigues? Gracias, señora del día. Bendito en ti. Porque tú sigues y ella mirándola fija los ojos le dijo, tú sabes algo, que esto no es para que comience la carrera. Esto es para que termine aquel que termine la carrera. Esto es para aquella persona, amén, a la lujo, que esté dispuesto. Amén, no importando los obstáculos que hay en el camino, no importando los contratiempos y sin sabores que hay en el camino es siempre como dijo la puerta del pueblo cuento los ojos en el autor de la soberana vocación que es Cristo Jesús en el nuestro es la hora de que el pueblo reconozca que hay que poner los ojos en Cristo y no en los hombres cuando adora la gloria de Dios es la hora que el pueblo de Dios reconozca a mí que el único que tiene la solución para tu vida se llama Jesús que el único que puede ayudarte a seguir corriendo se llama Jesús no la lave, no la lave no la lave no la lave, no la lave no la lave, no la lave muchos comenzaron con nosotros oye, mientras todo marcha bien todos brincan mientras todo marcha bien todos sacan lengua pero cuando llega el momento de la prueba como que muchos se aguantan y dicen no, yo no puedo ir para allá miren hermano esto no va de mejor en mejor esto va de peor en peor y el que está firme mire que no caiga porque es la hora donde el Espíritu lo está hablando de las iglesias es la hora donde Dios nos ha levantado con el infierno y los demonios deja de persuadir tu mente deja de persuadirte lo que tú has comenzado para quitarte del camino para quitarte la carrera es la hora donde tú digas diablo yo voy a seguir corriendo aunque tú lo quieras yo voy a seguir parando aunque tú lo quieras al lado de la ponte de pie al lado de Dios si quieres gloria a Dios gloria a Dios aleluya no la dame no la dame no la dame no la dame si nos quieres al lado de la decisiva la tierra está temblando la tierra está llena de violencia la tierra está llena de revolución con mi alma en la gloria de Dios es la hora es la hora que tú te pongas la gríngola del espíritu no te lo está entendiendo el mensaje mi alma ahora Dios es la hora que usted haga como el hipódromo cuando los caballos salen viene con gríngola en los lados porque no quiere mirar ni a la derecha ni a la izquierda quiere seguir mirando por el frente oh mi alma ahora la gloria de Dios el primer ejemplo el primer ejemplo aunque quizá no se encuentra en la sala de fama de los grandes atletas norteamericanos aunque quizá no se encuentre en la sala de fama de los atletas a nivel de países mundiales pero el primer atleta que nunca miró hacia atrás fue un hombre que se puso hasta acabar en su izquierda allá en su siento a Dios no me la lave no me la lave lo que se quiere asentar se puede asentar pero lo que quieren que se pide es que se pide porque el otro lado que se van a tener que levantar de nuevo porque este hombre era un hombre que vino preparado este hombre vino a contrayestar los insabores las calumnias los señalamientos amén aleluya el prejuicio amén la religión este hombre vino y le dijeron bueno tú te atreves amén aleluya a seguir corriendo él dijo claro que no voy a seguir corriendo claro que voy a llegar a la meta cuanta hora la gloria de Dios este hombre estaba dispuesto amén aleluya a seguir corriendo para ganar el aleluya el premio el evento que este hombre tuvo que representar no fue cualquier evento no era una medalla de oro ni una medalla de plata como los grandes olímpicos que hoy en día adornan los nombres en los grandes monumentos de dichos amén salas y casas de fama que cuando usted entra usted ve las fotos de aquellos atletas que de alguna forma u otra impresionaron los ojos de cientos y miles de hombres y mujeres en este mundo y dejan sus medallas y dejan los trofeos y sus nombres hablan en las revistas más terribles amén reconocidas a nivel mundial y usted ve amén aleluya aún en las cajas de conflito sacando el chon y de chay porque eso es que más que me gusta y usted ve que lo que hay un montón amén aleluya que salen en los en los en los y en los chivios y usted ve que amén salen amén estos hombres y mujeres amén que son terribles y fueron de impacto en las olimpiadas para este hombre tenía que hacer algo este hombre tenía que cargar algo en su espalda usted no está entendiendo todavía de hablar en pegués le ponen un madero en la espalda y le dice la meta final va a ser si te atreves a llegar al gorgota oh yo siento la gloria de Dios y había dos hombres más juntamente con él pero la meta de este hombre era llegar al final donde se iba a obtener el premio en el momento decisivo hubo una caída y el diablo se reía otra caída y el diablo se reía todo el mundo le decía eres tú el hijo de Dios porque ahora no te levanta eres tú el verdadero amén aleluya en letras que todo el mundo dice que eres tú el que opera milagros eres tú el que resucitaste a Lázaro eres tú amén aleluya que el hombre amén aleluya que hiciste tantos milagros y tantas señales y ahora que pasa igual dice que yo puedo imaginarme ver esta letra amén aleluya bien preparado porque su preparación no fue comiendo comida su preparación no fue lo mejor instituto su preparación no fue llevar un doctorado un apóstol una profecía encima de él amén aleluya él estaba preparado porque él sabía para donde él iba antes de llegar amén aleluya a competir amén ya estaba en el huerto aleluya allí orando amén aleluya pidiendo al Padre Padre no pase esta copa antes que se haga tu voluntad y seguía de momento lo llevan a la gran meta final de premio un madero de premio no una medalla de oro ni una de plata ni un trofeo sino unos clavos que traspasan sus manos y de momento una corona que no es una corona que tiene Elizabeth con Elizabeth o todo esto de Inglaterra o toda esta gente sino una corona de espina que fue la que hoy en día él cargó por ti y por mí para que tú obtengas el premio que Dios quiere darte pero para tú obtenerte premio tú tienes que saber quién es él hoy yo siento la gloria de Dios porque él fue al menos de la meta y aún viéndose públicamente era que no son de ciertas y milas de personas amén aleluya él se mantuvo con esa corona nunca se la quitó para que tú obtengas el premio de la salvación para tú ser salvo tú tienes que aceptar a Cristo como tu único exclusivo salvador aquí María ni Pedro ni Pancho ni Mateo ni Lucas ninguna de esas mujeres ninguno de esos hombres pueden salvarte porque no hay un nombre dado a los hombres solamente uno que es dado ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra solamente a través de Jesús es que esta homenidad podrá ser salva aquí ni Juan Papa Tercero ni Papa Frita yo no sé quién más dávalo aquí a través de Jesús Jesús es el único que puede salvarte Jesús es el único que puede entregar el premio de la salvación esta noche en la puerta del pueblo ahora dice de esta manera primera de Corintios capítulo 9 versículo 24 no saben que los que corren en el estadio toda la verdad corren pero uno solo se lleva el premio a ver corre de tal manera que los tengáis viene la persona que está a tu lado y dile corre y no te canse corre y no te canse corre y no te canse Galatas capítulo 5 versículo 7 dice vosotros corréis bien y quien os torbó para no obedecer a la verdad ahora se pueden sentar cinco minutos más ¿quién nos asustargó para no correr hacia la verdad? ¿quién es la verdad? Cristo conoceré la verdad y la verdad os hará libre yo soy el camino la verdad y la vida eso es la Biblia a tal grado que si buscamos entonces mi alma doy a la gloria del Señor Filipense 414 dice prosigo la meta yo no sé que meta usted se está tratando de seguir hay gente que en esta hora no está escuchando la voz de Dios y están escuchando la voz de los hombres que aparentan tener a Dios pero no tienen a Dios y hay gente que se van detrás de otros hombres corriendo otra carrera que no es la que Dios comenzaba en ustedes muchos comenzaron la buena trayectoria en creer en el Padre el Hijo en el Espíritu Santo hoy hay gente que mejor prefieren seguir a los hombres antes de que seguir a Dios para usted tener un conocimiento de que es Dios usted tiene que meterse en la Biblia déjese de ver mucha televisión y métase en la Biblia déjese de estar viendo mucho Don Francisco y métase en la Biblia déjese de estar leyendo amén aleluya tantos magazines y métase en la Biblia esto no es una religión esto no es un crucifijo esto no es aleluya una imagen amén que tú cargas de arriba para abajo esto es palabra de Dios cuánto duro la gloria de Cristo la Biblia dice prosigo la meta al premio supremo llamamiento amén aleluya si Dios te ha llamado y tú has aceptado su llamado y tú has aceptado la voz de Él para que tú eres parte del pobre Dios por lo tanto no importa lo que pase a tu alrededor no importa lo que pase de frente no importa aleluya los ataques que vengan en tu vida amén aleluya si te caíste levántate de nuevo si te caíste levántate de nuevo en la hora de que tú llegues a la meta que Dios trazaba para tu vida para que así tú sigas corriendo y llegue a la vida eterna adora la gloria de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro si leo la Biblia mi alma adora la Biblia del Señor dice Hebreos capítulo 12 versículo 1 por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro en derredor nuestro tan grande nube de testigos mira que está a tu lado y dile me están viendo me están viendo díceselo me están viendo me están viendo porque hay un mundo allá afuera que lo están viendo si en verdad nosotros estamos corriendo esta carrera si en verdad nosotros lo que hablamos es de Él si en verdad nosotros estamos corriendo para obtener lo que Dios tiene preparado hay muchos que se han cansado hay muchos que han dicho oh para qué yo esperar si Cristo viene de aquí a 20 años 50 años más de que Dios ha oído de que Cristo viene yo estoy oído de que Cristo viene de que yo por primera vez en un orioplano en Puerto Rico estaba en las calles y veía caer hojas hacia el suelo y cuando caí vi un tratado de un tal hombre llamado un atleta terrible en aquel entonces un alzador de pesas reconocido como reverendo G.G. Avila estoy hablando de años a años yo era un muchachito estaba jugando trompo cuando aquello cayó y yo cuando lo veo así Mr. Fisiculturista se convierte a Puerto Rico a Dios perdón se convierte a Cristo Mr. Puerto Rico se convierte a Cristo y yo comienzo a leer ahora un gran amigo mío terrible hemos ministrado juntos pero en aquel entonces yo no sabía por aquello me llamó la atención por ver a aquel hombre musculoso que ahora siendo maestro profesor de una escuela ahora había dejado todo por seguir a Cristo hay gente que no quieren dejar nada quieren irse para el cielo con la basura del mundo también quieren irse para el cielo con problemas encima y esos son los problemas que te han mantenido a tu no ver a Cristo esos son los problemas que te han mantenido a tu no seguir corriendo y te mantienes ahí y Dios te dice pero avanza muchacha corre que yo tengo cosas contigo y te mantienes ahí ¿por qué? porque no quiere totalmente dar el paso que Dios quiere que él tú dé porque la preocupación es ¿qué dirá mi amigo? a mí no me importa un pinto lo que diga un amigo a mí no me importa un pinto lo que diga mi familia si a mí ella no me da lo que Cristo me está dando si lo que Cristo me está dando es felicidad paz gozo y yo puedo cantar yo siento paz y gozo en mi corazón porque Jesucristo él me libertó me libertó me libertó rompió las cadenas me libertó ¿por qué? porque hay amigos que posiblemente digan pero mira you know what a la juventud mira que linda esta juventud they probably can be a couple friends of yours outside they probably be saying yo you crazy man you go over there when those people be screaming they be jumping I don't even know what they're saying but you sound crazy too well you don't come with us out here let's smoke let's do this let's do that and then when you do this you be losing what God is giving you you think I'm going to change my God for out there no way al Espíritu de Dios a Jose mi Cristo es mejor de lo que la gente se imagina cuando yo estoy corriendo aquí hay momentos como que siento como que y yo siento como que el manager al lado está diciendo sigue corriendo no te canses avanza y yo dale por ahí vamos contato a la alegría del Señor después es uno de todo peso y de pecado que nos asedias y corramos con paciencia nunca abra la boca y le diga Señor dame paciencia yo conozco mucha gente que dice Señor dame paciencia y cuando llega el momento de la prueba hasta que explotan a veces pedimos cosas que no sabemos pedirlas ¿cuántas dores la gloria del Señor? pero los que estamos en Cristo cuando estamos en Cristo no es merecer que usted pida paciencia porque son uno de los frutos del Espíritu que se manifiestan en el pueblo de Dios si te llegó el momento de la prueba dale gloria a Dios al como Pablo y Sina cantaron todo cantaron alabanza no se cual fue y se estaba cantando yo siento paz y gozo en mi corazón y se abrieron las puertas de aquella cáncer a veces antes de que nosotros antes de que busquemos con lo que nos metemos con los terrícolas y y los tigres del sur o del norte o del oeste o oeste la gente que todavía tiene los bus que hicimos tú quieres partir con nosotros y tú lo ves que la gente es rápida llorando o si no se van allá al centro espiritista allá a acudir vengan que quiero dejarte la mano una vez yo estaba por Veracruz en el puerto de Veracruz y y lo que son de Veracruz allá de México si no hay algún mexicano pues yo lo voy a saber hay un lugar donde allí venden de Veracruz de México pero sabes hay una parte en Veracruz que allí tú pasas y luego y luego yo que soy un poco atrigueño a mí me ponen blanco la fe en el frío aquí alaba y cuando estaba allá yo le decía a los hermanos por ahora el hermano como esto me está llamando a mi güero si yo no soy güero y yo güero güero ven acá güero y yo tú sabes con güero me deja leerte la mano y yo le dije me deja ponerte la mano yo no voy a poner la mano para que usted se no no yo le voy a poner la mano para que Dios se le meta por dentro y deje la adivinación esa y ella comenzó yo le dije yo voy a hablar por ti ahora mismo ven acá y ella corría por otro alaba Dios de Dios se le acabo de decirme güero güero alaba cuánto adoran a Cristo usted se ríe pero esto es una realidad porque la gente está mirando a ver si somos o no somos porque hay gente que nosotros mira Cristo te ama Cristo cuando llega el momento de la prueba el vecino que estaba de nosotros dice adiós por lo que no estaba gritando ayer que Cristo te ama y ahora está tirando la sartén con la joya y la cuchara por todos lados a ver si usted ve gente dentro de las iglesias con la las tropas más grandes con los elefantes yo no te hice nada pues conmigo tú no puedes estar conmigo si Cristo viene yo me voy y tú te quedas porque eso es lo que hace la gente a veces habiendo proyectado algo que está corriendo que verdaderamente quiere seguir buscando la vida de Cristo como que dejen que las cosas los opaquen no puede ahora hay otros que se creen que ya han llegado al cielo y intimida a uno conforme como ellos visten como ellos hablan como ellos se expresan hay tanta gente que me tienen ese enlace que me dan hasta bómito yo soy sincero y si tú los apoyas deja de estar apoyando y apoya verdaderamente al pastor de tu iglesia y al hermano de tu iglesia y deja de estar mandando la ofrenda a esa gente que ahí lo que hay es un chorro de demonios y diablo dentro de San Canario gente que está proyectando otro evangelio que no es el que aleluya que está escrito gente que lo que hace es dejar de sentir mal de que tú no tienes a Dios que tú eres una pecadora y un pecador porque tú no sabes ofrendar no sabes dar mil dólares no sabes dar tu casa y tu carro haciéndole a ellos ricos y tú haciéndote un pobre oh hello que malo que yo no soy un cachluna me estás grabando para que lo tire por YouTube también porque esos son los más que piden y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mira hermano tenga cuidado con eso que no todos los que brincan sapos hay que tener un gran cuidado amén que hay muchos que dicen tener a Dios pero cuando llega el momento de la prueba se sacuden amén y muchos de ellos tienen un espejo oscuro detrás de ellos muchos de ellos están haciendo cosas que verdaderamente toman el dinero del pueblo y los ven metidos en los grandes casinos y los ven metidos jugando mi alma dame la gloria de Dios adóralo usted tiene que saber a quien usted le está dando la ofrenda avance y sigue corriendo para que usted tenga el premio para que esté firme mira que no caiga hay que mantenernos hay que mantenernos porque hay muchos que dicen oh yo tengo 10 miren por ahí se levantó un anciano hace poco antes que termine el año dijo que para el mayo 20 y pico se iba a acabar el mundo después se le acabó yo no sé las células del cerebro y dijo que para octubre 20 y pico se acababa el mundo todavía es la hora que todavía se está acabando el mundo pero una cosa yo sí sé que van a sonar las trompetas y que si va a suceder va a suceder aunque tú no quieras y aunque el presidente Barack Obama esos corruptos que se encuentran en la Casa Blanca son estos diabólicos masónicos que están allá tratando de interrumpir amén aleluya amén aleluya las perdiciones de Dios acuérdate de algo toda esa gente Dios los va a sacar y los va a juiciar amén aleluya porque porque esas son la gente que están tratando y déjeme decirle algo y aunque él no quiera eso va a pasar el cielo se va a abrir los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros seremos transformados y nos iremos al cielo a su nombre ese es el premio el premio es que hay muchos que han muerto esperando que ya mismo amén aleluya se abra el cielo va a seguir corriendo va a seguir corriendo sigue corriendo hasta que no te detengas sigue corriendo que las cosas se están poniendo buenas sigue corriendo sigue corriendo que no estás aquí por una casualidad amén sigue corriendo te ves diferente hoy muchachos te ves con un brillo terrible hoy no es pesarte a correr no olvídate sigue corriendo porque hay gente que posiblemente te dirán loco porque hay unos hay unos que ni comen y ni dejan de comer me acuerdo cuando me convertí si yo me pusiera a escuchar todas aquellas voces contrarias hoy quizás yo no fuera lo que hoy en día soy ah que tú no sabes predicar que tú no sabes esto que tú y yo pero enséñame ah que yo no tengo porque hay gente que no tienen tiempo ni tampoco para enseñar amén gloria a Dios aleluya me acuerdo que yo me tiraba de rodillas allí en el cuarto yo con una biblia del nuevo testamentario una lucecita que entraba para que nadie me viera alaba gloria a Dios y me había tirado gloria a tu nombre del Padre y leía todo eso y eso estaba yo asustado cuando leía el libro de revelación yo miraba por la ventana miraba para el cielo gloria a Dios el mundo se va a acabar el fin viene yo andaba un poquito medio asustado porque imagínese y la gente me dice por lo andito que pasa contigo cacho el fin se acerca gloria a Dios gloria a Dios 29 años todavía en el ministerio digo el fin se acerca gloria a Dios Cristo viene Cristo viene Cristo viene gloria a Dios 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 mismo Jesús dijo el cielo se hace fuerza y solamente los cobardes lo alemán gloria a Dios gloria a Dios santos del Señor solamente los cobardes porque hay tanta gente que hablan tanto cuando llega el momento después no actúa ni lo que han hablado gloria a Dios esta hora esta hora es tú de ser de estímulo y ayudas a otros de tú poder ser un puente para que otros puedan seguir corriendo a veces yo miro a esa gente y tan preparado que se ponen que a veces digo yo dónde está lo que antes nosotros leían amén gloria a Dios aleluya gloria a Dios gracias Señor a veces se nos va el tiempo hablando bobería que hablando la palabra gracias Padre bendito eres Señor y maravilloso ministro que están aquí iglesia que está aquí le aconsejo como varón de Dios vuelvan a la Biblia porque ahorita no va a ser lo mismo que ayer el que no está aquí va a ser engañado por espíritu de error porque por cuanto no han creído el espíritu de verdad Dios ha permitido Dios ha permitido un espíritu de error que caiga sobre dichas personas por cuanto no han creído la verdad para que crean a la mentira y eso es lo que está pasando hoy día que muchos están creyendo a la mentira antes de creer la verdad por ahí se levanta un hombre llamado Jesús hasta el nombre de Jesús se tiene también el loco ese de Puerto Rico un paisano más desenchuflado y lo malo de todo esto es que la gente lo sigue hay poderes Jesús gracias Señor aleluya usted tiene que tener un gran cuidado hay milagros que no son de Dios y la gente se va a dar mira hermano faraón tuvo magos faraón tuvo los magos que hicieron hasta hicieron imitar las plagas varias plagas que Dios permitió en Egipto usted tiene que seguir corriendo con esto esta es la brújula este como se llama el asunto si usted pone en su carro el PC ese es el GPS ponga ahí Jesucristo lugar para el cielo no ponga otra dirección porque si pone otra trabajo pierde lo que Dios quiere darte ahora lo que vive pierde el premio que Dios quiere darte cuantas horas la gloria de Dios sino también a todos los que aman su venida ahora escuche esto vamos a la Biblia de nuevo todo aquel que lucha de todos se abstiene capítulo 9 de primera de Corintio versículo amén aleluya 25 ellos son la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible los que están aquí escuchen los amigos que están aquí esta corona no se le da a todo el mundo no todo el mundo que se muere se va para el cielo ahora mismo los que se mueren hasta le hacen ahora mueren hasta sentados parados en bicicleta en carro rapero en una esquina parado yo no se que diablo más inventa los hombres gracias señora aleluya aleluya gloria que una yegua que tenía la abuela mía a la baja aquella mordía a uno salomón yo me acordaba de Guayana y me di a dos cantazos y ya había corriendo a la que él vive y ahora no porque ahora los morgues ellos te hacen bien lindo ay que lindo se fue para el cielo un alcohólico un adicto se fue sin cristo un ladrón un violador ya se fue con cristo vino este el hombre ese que se llevó la sábana de ahí se la puso por encima se marró yo no se cuantas que me paquín dando en el cuello quédate en la línea por otra para el infierno esto es que tú aceptas a cristo cuando tú aceptas a cristo tú te mueres con cristo te vas para allá con cristo cuantas horas doy señor amén y esto es luchando por nuestra salvación porque el que está firme mire que no caiga porque ahora mismo los que se están firmes que se creen que están firmes no están aguantando y muchos están cayendo ustedes son parte los periódicos han hablado de predicadores que han caído ustedes son parte que las noticias han hablado de gente que les dicen proyectar un cristo que salga y sale y no lo tienen ahora la iglesia que es usted y amigo que está aquí póngase de pie y Dios me está revelando amén aleluya en los días que se aproximan vas a pasar una prueba como jamás y nunca de salud después no diga que Dios te advirtió porque Dios llama una vez dos veces a la tercera en la última puesta unidad y Dios está hablado no en la primera en la segunda aquí hay vidas que amén van a pasar van a pasar por pruebas terribles y están ahí y Dios está hablando de los que no quieren pasar están ahí y luego te repito el médico está aquí te va a dar la receta pero antes que te dé la receta él quiere que primero tú vengas a él yo me acuerdo yo le estaba hablando a una joven y Dios le hizo un llamado terrible le dije tú sabes que te ven vuelta en un accidente ves una bala que está en tu nombre y antes que saque la semana tu vida se ve en peligro se fue con una amiga y el carro lo tirotearon el carro lo tirotearon pum 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 detonación por todo el lado la primera bala la agarró ella por el estómago y le pasó por el lado de la espina dorsal ahorita ella tiene que buscar a Dios en una silla rueda lamentablemente por no escuchar la voz de Dios quizá tú dirás ese predicador está loco ese hombre es que yo estoy joven es que si me convierto mi marido me deja mira que te deje tu marido te deje tu padre y tu madre porque no te deje Dios tan bien tú naciste con un hombre tú naciste con una mujer y entonces tú me vas a decir a mí que tú amas más que a Dios yo no voy a decir una cosa yo tengo a mi esposa tengo a mi familia tengo mis hijos esos son regalos que Dios me dio mientras yo estoy aquí en la tierra yo no soy de aquí yo no soy de aquí yo soy de ahí arriba yo lo que soy que Dios me trajo aquí para hacerle bendición a las vidas que no conoce nadie que lleguen a los pies porque un día yo tendré que partir no me voy a llevar a misión ni me voy a llevar a muerte me voy un día ya va y se casa pero digo yo y no te metes miedo y es una verdad porque hay un espíritu de depresión terrible que lo que quiere verte es loca tabasaca mazuta la vasalla mira aquí hay una vida que está luchando está luchando está ahí aquí hay otra qué malo pero tú sabes qué yo le pongo tranquilo levante su mano van a saber que aquí hubo un varón de Dios aunque hay vidas que van a recibir noticias de vidas que estaban aquí que no van a aguantar lo que pasa escúchame bien lo único que hay que hacer es simple esto es simple escúchame bien es aceptar a Cristo llévatelo en el corazón llévatelo en el corazón llévatelo en el corazón llévatelo en el corazón es llévatelo amén usted quiere reconciliar más buena decisión quien más quiere reconciliarse con Dios quien más quiere reconciliarse con Dios quien más quiere reconciliarse con Dios levante su mano si no la iglesia levanta las manos quiero que la iglesia me ayude a hablar por favor comienza a hablar comienza a hablar comienza a hablar hay vidas ahí que están en batalla están en guerra yo espero en ti yo en adelante le prometo que tu vida será diferente no va a ser la misma aunque te critiquen aunque hablen digan lo que digan mantente creyendo en Cristo sigue corriendo sigue corriendo la buena carrera sigue corriendo aquí todito vamos a luchar hasta llegar allá lo quiero ahora gloria un fuerte aplauso a Cristo para esta vida sigue corriendo sigue corriendo a su nombre levanta su mano derecha para arriba repita conmigo también cuándome esta joven también a la mañana levanta tu mano mientras hoy repita con esta oración Señor en esta noche yo te acepto como mi único exclusivo Salvador entra en mi corazón y hazme una nueva criatura de hoy en adelante Señor quiero que mi vida sea diferente quiero que mi vida sea diferente quiero que mi vida sea diferente Espíritu Santo de Dios entra en mi corazón comienza quitar todo lo que no sea tuyo comienza a quitar todo lo que no sea tuyo y de hoy en adelante dame sueños revelaciones y visiones dame un apetito aleluya de leer tu palabra gracias te damos Señor en el nombre de Jesús amén 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 pero yo no voy a orar a Dios gloria a Dios porque entienda la mano pero Dios va a orar aquí de una forma especial levanta la mano a todos los que están aquí al frente mírame a los ojos mírame a los ojos mírame a los ojos mírame a los ojos porque le digo que me mire a los ojos porque es la lámpara del cuerpo amén y yo no puedo mirarte a tener tus ojos no puedo meterme para adentro vas a no pero le digo mírame a los ojos porque eso fue un punto de contacto gloria a Dios de lo que Dios hizo a través de Pedro que Pedro dijo Dios no tengo cuando estaba el cojo de la hermosa y le digo que yo no tengo oro ni tengo plata pero Dios mírame a mis ojos más lo que tengo te doy en el nombre de Jesús levántate ¿lo crees? ¿aleluya? ¿lo crees? ¿lo crees? entienda su marco que yo estoy cuando yo diga voy a decir gloria a Dios amén a su nombre usted dice gloria a su nombre gloria a la tercera usted siga dándole la gloria a Dios creyendo de que Dios va a ser el milagro en su vida amén ¿lo creen? ¿lo creen? ¿lo creen? tiene su mano con más salvación estamos listos la iglesia de la parte de atrás ayúdenme a orar los que tienen poder ayúdenme a orar la iglesia de poder ayúdenme a orar ayúdenme padre en el nombre de Jesús a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre huevo ahí, 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 ahí Dios mío ahora, 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 ahora se desaparece todo delante el pecho ahora en el nombre de Jesús vaya con el poder de la palabra ahora, 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 ahora ahora, ahora, ahora ahora, ahora huevo, ahora estamos aquí aborando la espalda ahora ay, 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 ay tejido el nuevo tejido el nuevo y ahora gloria a Dios ahora ahora, ahora siga adorando a Dios ahora siga adorando a Dios ahora siga adorando a Dios ahora ahí está Dios aparento milagro ahí está Dios aparento milagro ahora ahí está Dios aparento milagro ahora recibe tu milagro recibe tu milagro recibe tu milagro ay, ay, ay ahí está Dios ahí está Dios uh, ahora recibe tu milagro ahora ahí, ahí, ahí ahí, ahí vamos aquí anda la vasalla Ahora, reciba tu milagro, ahora, reciba, reciba tu milagro, yo espino ahora, ahora, suelta la mancha, dale una suerte a la vasalla, ahora, para ser meu ahora, 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 la llama, la luz, ahora, ahora, suelta, 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 suelta la llama, la luz, ahora, 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 reciba tu milagro, reciba tu milagro, reciba tu milagro, Dios, para su piano, llena el suelta y jala ahí, uuuh, salva de mazúcar, arroba salta, ahora, que tome su palo, juega, ahora, juega, jala ahí, está cayendo, 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 juega la hora, juega la hora, juega la hora, juega la hora, reciba, reciba, reciba. Es que el nombre de Jesús se rompe la cadena, en el nombre de Jesús se rompe la cadena, alaba lo que vive, alaba lo que vive, alaba lo que vive, alaba lo que vive, alaba lo que vive. Alaba lo que vive, alaba lo que vive En el nombre de Jesús, derrompe las cadenas En el nombre de Jesús ¡Juego! ¡Santo! ¡A la boca! En el nombre de Jesús, derrompe las cadenas En el nombre de Jesús El Espíritu sabe fuego ahora ¡Ahora! ¡Yala! 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 ¡Aleluya! ¡Síguelo! 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 ¡No paren! ¡Síguelo! ¡El mismo el mismo! ¡Síguelo! 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 ¡El nombre de Jesús! ¡Se derrompe las cadenas en el nombre de Jesús! ¡Adiós! ¡Dios mío! ¡Juego! ¡Juego! En el nombre de Jesús, se rompe la cadena, en el nombre de Jesús, se rompe la cadena, alabar a los que viven, alabar a los que viven, alabar a los que viven. ¡Aleluya! ¡Fuegos, fuego! ¡Venga, ya, pide fuego! ¡Padre, que le gustó! ¡Padre, que no crees Jesús! ¡Ahora, Dios mío, echamos fuera! ¡Ahora, echamos fuera! ¡Ahora, echamos fuera! ¡Ahora, todo lo que era tuyo ahora! ¡Señora de Estado Libre! ¡Salud! 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 ¡Salud a la mera! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Taba, estaba! ¡Juego! ¡Juego, fuego! ¡Elecha a mi de fuego! ¡Juego, fuego! ¡Juego, fuego! ¡Juego, fuego! ¡Juego, fuego! ¡Juego, fuego! ¡Cita las ganas de las posas! ¡Vamos! ¡Juego, fuego! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hino, hino, hino, hino! ¡Ad Kate! ¡Viva, viva, viva! ¡Mira, mira, mira cómo se mueve! ¡Ale, va, va! ¡Ale, va, va! ¡Se está cayendo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego! ¡Aleluya! ¡Fuego, fuego! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se mueven? ¡Se mueven! ¡Gracias! ¡Se mueven! ¡Se mueven! ¡Se mueven! Gloria a Dios ¡Aramón, métete en el fuego! ¡Métete en el fuego! ¡Dejate que... veadasas, vayas, sobre todo lo que encaje y te vas a prender, lo que van a hacer es que Dios quiere que tu recibas es poder dejarlo ay 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 está bajando está bajando y está bajando está bajando ya reloj y en el espíritu adaba quien dijo que Dios no tiene poder quien dijo que Dios no tiene poder están quemando están quemando están quemando si usted levanta su manita para arriba también se puede quemar en el espíritu y sentí cuando estaba orando al Señor desde la punta de mis dedos se me calentó la mano hasta el hombro no siento nada, dolor venía con un gran dolor en mi hombro derecho no que lo hace hermanos siempre no gracias a usted gracias a usted yo trabajo en el hombro que se ha ido y trabajo y este yo trabajo en el hombro y sabe mucho en la mañana por favor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hace mucho tengo unas manchas en la espalda muy moradas y me dolía mucho la espalda y abajo de la costilla no sé era terrible muchas veces me he tenido que ir a sentar cuando pues yo cuando tengo muchas cajas yo voy a sentarme porque había no he soportado el dolor y pues Dios me hizo danzar esta noche que no podía ni mover que pasaba contigo ella se reconcilió con Dios hoy y que pasaba hay un dolor acá y cuando empecé a orar y a orar usted empezó a orar se me quitó a su nombre que pasaba